Muy buenos días a todos. Quería contarles y compartir cuáles son las decisiones que tomamos desde la gestión municipal con relación al coronavirus, siendo que es una pandemia que nos obliga a tomar decisiones permanentemente. En el día de ayer firmé una resolución, un decreto, en el que se notifica a todos los consorcios y administradores de barrio cerrado que deberán hacer cumplir la restricción de circulación para aquellas personas que viajaron al exterior en el último tiempo. Las reglas son muy claras y hay que hacerlas cumplir, por eso apelamos a la responsabilidad de los consorcios y administradores de barrio cerrado para que aquellas familias que salieron en el último tiempo permanezcan dentro de los hogares porque existen normas que ante el incumplimiento penan a aquellas personas que no cumplan con esa decisión y creemos que es responsabilidad de los consorcios y administradores de barrio cerrado también hacerlas cumplir. En el último tiempo además tomamos notificación de cuáles son las personas que viajaron al exterior y viven y residen en nuestro distrito. Vamos a estar tomando distintas medidas desde el municipio para comprobar que aquellas personas estén cumpliendo con la cuarentena dispuesta y obligatoria por ley. En segundo lugar, también tomamos la decisión de cerrar plazas y espacios públicos. Como sabemos, las licencias no son vacaciones, son medidas que tienden a que las personas eviten la circulación en los espacios públicos y que permanezcan en sus hogares porque es la mejor forma que tenemos para prevenir que el coronavirus se propague dentro de la sociedad y evitar así el contagio cuidándonos entre todos. En ese mismo sentido, se tomaron decisiones a nivel nacional y provincial de restringir la utilización del transporte público. Desde el municipio tomamos la decisión de dejar de cobrar el estacionamiento medido y además estamos, por supuesto, readecuando el funcionamiento de la gestión municipal. Por ejemplo, siendo que se extendió el vencimiento de las licencias de conducir por 60 días, desde el municipio, para evitar el aglomeramiento de gente en nuestras oficinas, vamos a estar reduciendo al 50% los turnos para renovar las licencias de conducir. Todas estas medidas y las que vamos a estar tomando en los próximos días tienden a hacer cumplir las reglas que claramente establece tanto el gobierno nacional y provincial para cuidarnos entre todos. La mejor forma que tenemos de combatir el coronavirus es haciéndolas cumplir y eso es lo que vamos a hacer desde el municipio.